Hey mi gente, buenos días, son las 5 y media de la mañana mi raza El día de hoy venimos a un SWATMI totalmente diferente a todos los que siempre vamos No miro nada de carros todavía raza, pero aquí es donde vamos a hacer la venta el día de hoy Vamos a ver cómo se pone, espérenme un poquito porque ando bien perdido Ok mi gente, pues ya di aquí con todos los carros, ya hay aproximadamente unos 20, 25 carros haciendo fila Nos tenemos que esperar a las 7 de la mañana para poder entrar Ese es el SWATMI de National City mi gente, aquí vamos a andar vendiendo esas chacharillas, aquí vamos a andar cotorreando con la raza Vámonos mi raza, ya se empezaron a mover los carros, ahora si ya vamos para adentro, está haciendo un frillazo mi gente Pero aquí venimos con Toño Buenos días Buenos días, ¿cuántos espacios? Dos por favor 30 Muchas gracias Vámonos mi gente Ahora si acomodarnos Y a ver que sale ahorita Buenos días Buenos días Esa es la parte de arriba Ok, muchas gracias ¿Qué onda bro? Se pone Pues me dijeron que no más para arriba A ver Si modo mira, te vas a ir hasta allá arriba así como en ese tipo de polla Ok Vas a llegar ahí donde está allá el árbol, ahí más arriba Ajá Ahí hay un food shop, donde ves el food shop le das vuelta a la izquierda Ok bro Gracias A ver Esa es la vieja patrón Sí Ándale Simón ¿Qué onda? Buenos días ¿Cómo está? Bien Bien, bien También hay que ir a trabajando como siempre No queda de otra ¿Vino a dar una vuelta o qué? Sí Qué bueno Sí, sí No, Dios dice Ay, voy a ir al de los miércoles a verlo Jajajaja ¿Cómo? ¿No la tiene? ¿Cómo la del filtro? Sí Falta la pistola, la manguera, las puntas A completar Falta la tapa que va aquí también Se la tumbaron Demelo jefe Vengase de ahí de una vez para apesinarnos A ver cómo se va, cómo va Sí, sí, sí Esto es una más viejita Vengase Jajajaja Está manchado como aceite Ey, ey, ey No me vaya a dar No, no, checa No, no, no ¿Qué ha pasado jefe? Ahí está, no pa? No Mire Para hacernos la cruz Qué bueno Con uno de 100 Ándale Ese lo estoy dando en 70 jefe ¿Cuánto van a dar los vilos? 70 jefe ¿Cuánto? 70 Bien, va a dar a la neta Onde quieras van en 120, 100 bolas 25 bolas Sí, viene completito Sí, man Ráskele jefe, ráskele Porque Gracias jefe No, 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 no No, 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 no No, no, no Simón Ya dijo Ándale ¿Está bien? Sí, sí Déjame ver Unos 20, ¿no? ¿Por aquel? Sí ¿Simón? Sí Ahí para que lo completa Yo digo que Si no vendo Por lo menos Compra ¿Le echamos para acá? Sí De una vez, ¿no? De una vez Exacto Mire Vamos a ver si Lo quiere con todo y la caja No, sí No, sin la pura caja Sí, sin la caja Sí, está pesado, ¿verdad? No, no Porque yo sí Ahí está, mi jefe Muchísimas gracias Lo agradezco Sí, sí, sí ¿Qué onda, bro? Te quería conocer Dije, yo lo he mirado Yo lo he mirado Te estaba buscando Te leí en los labios Ahorita que dijiste Si es este, güey Mira, mira Ahí se está somando Mira, ya le puse el sombrero Del navidad ¿Qué onda, cómo está? Mucho gusto No, pues aquí andamos Ahora me descapé Para acá, para estos lados Está bien, está bien Qué bueno Sí No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por eso quiero 70 dólares jalando Ahorita lo prendo si quiere ¿Cuál tiene esa? 200 ¿No lo he instalado? No le he echado gasolina porque está La verdad que está nuevo, no lo he sacado ni de la caja Pero si quieres traer gasolina para calarlo ¿Quieres que lo saquemos o qué? Está nuevecito carnal Y tengo, me salió otro Pero este Me salió sin el tapón No sé si viene completito ¿No tiene el tapón? No, ese no A ver 50 Mándeme Y no puedo pa 60 dolarillos jefe 10 dólares le rebajo para que vea A ver préndeme Simón ¿Cómo jala? Tú que eres el del patrón Jejeje Te le rebajo unos 10 dólares Te ocupo o lo tengo que comprar Ahí está, mire mi jefe 40 dolaritos Dame 180 carnal Otro Sí Traigo 150 Dame los ganas Simón Pero si no jala No, pues me los traes para atrás Aquí voy a estar Ahí está ¿Quieres la caja o qué? Sí Ahí te va a ir ¿Lo quieres echar ahí? Sí, no, no Ese es lo que te vaya ¿Quieres el patrón te lo vas a dar? 100 dólares Dame por él 100 dólares No, no te va a la patrón Esas están algo bien también Esas salas machín Pura gasolina quiere Sí Ok, gracias Jefe, que le va muy bien Ahí estamos Ándele pues Tenga bonito día Quiero lo hacer por eso, ¿qué? Simón ¿Ira a ganar? Sí Ahí nomás le pone el tapo Es de usted Es de usted, ya dijo Simón ¿Lo echa a la caja también? O se lo lleva así en la caja Así se encaja ¿Sí? ¿Qué trae? ¿Qué trae ahí? Pues el manual, mire ¿Qué trae ahí? ¿Qué trae ahí? Listo Generador Ándele Si no lo voy a subir Allá atrás del troque Genera electricidad Genera electricidad, oiga 10 dólares 10 dólares, jefe No tiene la manguera No, de verdad Ya lo vendí, pa Oh, ya Ya, ya se vendió No, facho por el F Demelos Vámonos, Ricky En caliente 20, jefe Ok Ya lo vendí Ya, ya lo vendí 100 bolas Mándeme Demelos ¿Está completo? Oh, claro Sí No, no, sí Para el otro año Claro Para el otro año Ya va a valer 80 ¿Cuánto? Un dólar ¿Y las lijas no se las llevó? ¿Por qué? ¿Se las llevó? No, porque hay más ahí ¿Está el paquete abierto? No sé qué está ahí cerrado Ya no hay más Ya no hay más Se acabaron Se acabaron Muy barato La viste de la planta ¿Eso no? Pues sí, jefe Las ve barato Para que la raza se la lleve Para que la raza se la lleve Para que la raza se la lleve Lléveselo para 100 bolas Ok Se arranca Se arranca va Sí, sí Nomás no tiene el tapón Son cuatro ¿Qué compas mío? No, es que está chingón Igual a la Honda No, ya, ya Gracias Cinco Ya compite con todos ¿Sabes? Pero si lo estoy diciendo Que es igual a la Honda Eh, cinco dólares por las dos Les falta nomás una Limpiadita Sí Sí Ok Ahí búsquenle, jefe Ahí le van, señora Para andarlas cargando ¿Qué dice? Ya, sí Ok, muchas gracias Gracias Estamos aquí en National City Representando a mi gente aquí Que Dios los bendiga a todos Y que tengan un buen día Diga, hola Hola Aloha Aloha ¿Qué hay mi jefe? ¿Ahí está? ¿Ya dijo? Ya sabes Te lo ves a todos Pásale, pásale Toda dólar Toda dólar Venga, buen día, Tito J Aquí, hombre I'm going to go clean it out Tito Tito Tito, lo envíos 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 Jajaja 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 Los rayados Jajaja ¿Cierto? ¿Sabes cómo los das? ¿Lo puedo abrir a ver si? Abralo, abralo Claro que sí Vienen completos Nomás que me lo abrieron Ahí lo manosearon Sí Sí, pues yo lo revisé Antes de Mándeme Véngase Aquí está la señora ¿Quiere uno también? Para el baño Sí, para el baño Déjame abrirse la señora Porque lo cheque bien Ahí están Aquí están Para lo que son Todo ¿Se lo quiere inventar o qué? No te crees Ah, no, si me lo aviento No, ya sé que tú eres De pocas pulgas Ah, ¿qué? Chalón, gracias Ah, mi jefe Que le vaya bonito, pa Igualmente Igual ¿Este? ¿Está más grueso este? Está igual Ah, ¿ese cuánto sale? Dame un dólar, gana Sí, estos Y estos se ve Este, ese, ese Sí, man Pero ya poniendo este Ya lo hago ¿Cuánto da la máquina? 200 200, mi jefe Ahí está, mi lo dame Pórale Gracias, mía Ya dijo que le vaya bien Ahí está el solomino, mija Eh, su gorrito se le cae No, no, se le cae el gorrito Es el perrito Ajá Le va a hacer Mándale saludos entonces a tu papá Aquí porque te va a mirar tu papá Dile que estás con ¿Me puedes tomarle una foto tú y yo? Sí, claro que sí Vente Un dólar, oiga Sí, para que sean los cinco Nomás la bolsita se la voy a beber Pero se lo eché en esta cajita ¿Cómo la ve? Mire Olito de volada aquí, mire Ahí no van a caber ¿De lado? De lado Ahí está, mi jefe Gracias Muchas gracias, que te lo vaya bien Que lo vaya muy bien, ¿no? Tengo un buen día, jefe Sí Sir Thank you so much Que la vaya muy bien, jefe Quiero 25, jefe Este es mi amigo, el de la Tacoma Ese mero El de la Tacomía Solo vino Mirenlo, mirenlo, monta Pero aparte no, porque sí lo queremos Nos vamos a ir a agarrar el dinero Ah, ok ¿Qué anda pa? ¿Cómo le va? Estamos esperando ahí en el sprint No, 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 no Se les feló al tazar Y las cintas, ¿cuánto las traes? Las chicas en ocho, jefe Estas grandes Diez dolarillos Ya, loco Ya, gracias a Dios Se me vendió todo Veo, se trata Sí, sí, sí Baratón ¿Ya dijo, jefe? Alpa, no, no, Jesús Ey, que estés viendo Igualmente Ándale, pues Igual, carnal Que te vaya bien Ahí nos vemos Para el otro año Mi jefe Muchísimas gracias Ahí está Gracias Que le vaya muy bien Por ti Daría lo que fuera por ti Calado y garantizado De por vida Ay, ya 160 Mándeme Agarra el camino Con uno de una vez Se va Vámonos, Recio A veces sí Da bien barato Pero hay veces que No la chaca También no me gana ¿160 no está bien, pues? No, sí, está bien Ahora sí Por eso ya aguanto Ya puede hacer uno ¿Se va contento o no? No, sí, claro Ah, bueno Lo que cuento es que usted se vaya contento Y que se vaya a gusto Que no se vaya arrepintiendo Y que No, no, claro Pues eso se trata De todo De todo Llevese el que más le guste Iguales Está nuevecitos Que le vaya muy bien Tenga bonito día Sí, ya dijo Véngase Jefe Muchísimas gracias Una está manchada Como de gasolina ¿Verdad? Una ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por esto? ¿Esta es de cinco por ahí? ¿Qué? $6 ¿Sí? ¿5? Sí, sí ¿Verdad? ¿No quieres obtener uno ¿Por cinco? ¿Por cinco? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, bro? No, no, no No, no ¿Por qué? Sí ¿Por qué? que dice mi jefe 12 dólares por todo dice que la típera la había agarrado un minuto por el nivel qué es lo que vengo a vender hay tapas simón exacto eso es lo bonito es lo bonito así es gracias señor muchas gracias jefe que le vaya bien 17 no para que se vaya bien cuajado no gracias a ti te voy a guardar uno que te vaya muy bien ya dijo que te vaya bien 5 dólares barata para que se vaya como la ve mi jefe usted que es conocedor el que te la va a subir muchas gracias que le vaya muy bien las dos también las dos son buenas pero esto es de marca nomás si levanta la lavadora oh fácil si si ándele que le vaya bien es de jefe ahí le va mire señora muchas gracias y no se vaya con la duda esta es mucho mejor de verdad ándele que le vaya bien esta estaba manchada de gasolina en el 5 por ahí en el 5 por ahí 7 si bueno se va 7 dólares ahí está mi jefe muchas gracias que lo vaya bien 7 dólares 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 9 10 10 11 11 11 12 12 13 11 13 14 15 15 16 17 17 17 19 20 21 22 22 22 ¡Ayyy! Sí, siempre lo vemos. ¿Otra foto? Sí, por mí. Muchas gracias. ¡Ay, ay, ay! Otro limón pa'l caldo. Otro limón pa'l caldo. No, pues, vamos a darnos una vuelta y a ver qué... Que les vaya muy bien. Sí, muchas gracias. Aquí estamos, ocupan algo. Sí, muchas gracias. En caso no volverlo a ver, ¡Feliz Navidad! Igualmente. Y feliz año. Ah, igualmente. Igualmente. ¿Puedes mucho ver? Creo que sí. Listo. Está llegado a tocar. Dale, gracias. Que les vaya bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rollo! Un saludo para el señor Ricardo y Laura, de parte de su compas de la Tacomilla. Aquí andamos. Y el solo vino. Y el solo vino también. El solo vino. Otro limón pa'l caldo, mi compas. ¡Que andamos! Mi gente muchas gracias por haber mirado el video Quería pasar a darle las gracias a cada uno de ustedes Mis suscriptores por todo el apoyo que nos han dado en estos últimos meses Tanto a mi como a mi amigo Solovino Muchas muchas gracias mi gente por todo ese apoyo que nos dan La mera verdad que nos sentimos bien contentos De contar con su amistad, de contar con sus buenos comentarios Todas esas buenas vibras que nos dejan a través de los comentarios en nuestros videos Muchas gracias mi raza Este 21 de diciembre voy a estar en Los Ángeles, California Toda la gente de Los Ángeles y sus alrededores Voy a estar en la bodega NBA Vamos a estar ahí de 10 a 2 de la tarde Aquí abajo en la descripción voy a dejar toda la información Voy a dejar el horario, la dirección, el lugar, todo Espero contar con su presencia mi gente Vamos a tener comida, vamos a pasarnos una tarde muy bonita Ahí con toda la gente que quiera ir Pues a conocer al Solovino, conocer al de la Tacoma A pasarse una tarde muy amena mi gente Vamos a estar rifando una pallet con el valor de 1500 dólares Para cualquiera de mis suscriptores que se lo vaya a ganar Me voy a sentir bien contento del que pueda tener Pues no sé, un ingreso de dinero en este fin de mes Que pueda empezar a hacer su propio negocio Y que le podamos echar un empujoncito para que pueda hacer algo Y darle esa patadita de la suerte al que se la vaya a ganar Y que pueda empezar a hacer algo mi raza Esa es la idea Estoy bien agradecido con cada uno de ustedes Por ese apoyo que nos han dado Les mando un saludo Su amigo el de la Tacoma Y su amigo el Solovino Se despiden mi gente Allá nos vemos este sábado 21 A partir de las 10 de la mañana Muchas gracias por su apoyo Aquí anda su amigo el de la Tacoma Mil gracias mi raza Gracias por ver el video